Volvió con un bebé en brazos después de pasar un año desaparecida en un campo de maíz. La historia que contó dejó a todos los habitantes sin saber en qué creer. Aquella mañana, el pueblo despertaba con los primeros rayos de sol, bañando las casitas de madera y piedra, dispuestas de forma desordenada por las colinas. Las calles de tierra todavía estaban húmedas del rocío de la noche, y el aire fresco llevaba el aroma de flores silvestres y hierba recién cortada. Los sonidos de los pájaros y del ganado se mezclaban con las voces de los habitantes que iniciaban sus actividades diarias. Laura, una joven rubia de ojos azules, se despertó con un sentimiento extraño esa mañana. Había algo en el aire que la inquietaba y sentía que algo estaba mal ese día. Sin embargo, vistiendo una falda larga y una blusa simple, la chica se puso sus botas de cuero y salió de casa, determinada a enfrentar una jornada de trabajo más. Ella era costurera y su empleo mantenía a su madre, a su hermana y a sí misma. Caminando por las calles estrechas, ella saludaba a los vecinos como siempre hacía. Los niños corrían y jugaban, mientras que los adultos trabajaban en los campos y cuidaban de las casas. El clima era tranquilo, pero Laura no podía dejar de sentir que algo importante estaba a punto de suceder. Entonces, fue a comprar un pan de maíz en la panadería, para comer a la hora del almuerzo. Y Elena, la amable señora panadera que siempre le ofrecía un pan fresco por la mañana, comenzó a conversar con ella. «Buenos días, querida. ¿Cómo estás hoy?», preguntó la anciana sonriendo. «Estoy bien, doña Elena. Solo con un poco de ansiedad. No sé explicar bien», respondió la chica, tomando el pan que la panadera le ofrecía. «No se preocupe, querida. A veces tenemos esos presentimientos, pero todo se arregla. ¡Que tenga un buen día!», habló la señora saludando mientras Laura seguía su camino. La joven agradeció y continuó su camino. El sol estaba alto en el cielo y el calor del verano comenzaba a hacerse sentir. Como la costurera estaba perdida en sus pensamientos, intentando descubrir lo que la inquietaba, no se dio cuenta cuando caminaba justamente en dirección al maizal que quedaba al borde de la aldea y que causaba tantos temores en los habitantes. El maizal parecía aún más imponente y misterioso a medida que se acercaba. Las espigas altas y verdes se balanceaban con la brisa, como si estuvieran susurrando secretos. Todos los que entraban nunca volvían y eso era algo que llenaba a los habitantes de aquella pequeña aldea de pavor. Laura se paró allí delante y se quedó mirando el lugar pensativa. Era como si de allí viniera una sensación espantosa, extraña, pero al mismo tiempo familiar. Y mirando el campo de maíz, sin pensarlo mucho, gritó, «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?» Todo estaba tranquilo y solo el sonido del viento estaba presente allí. Obviamente, lo que se esperaba era que no pasara nada, así que comenzó a darse la vuelta para irse. Sin embargo, de repente, un sonido angustioso cortó el silencio. Un grito de socorro, aparentemente de un hombre, hizo eco desde dentro del maizal. «¡Socorro! ¡Estoy perdido!» El grito parecía desesperado y el miedo en la voz del joven era notorio. «¡Ayúdame, por favor!» La joven se detuvo abruptamente. Su corazón se aceleró mientras el pánico comenzó a apoderarse de ella. Pero su instinto la hizo actuar rápidamente, dejando de lado sus propios miedos. No podía ignorar a alguien en peligro. Por lo tanto, respirando profundamente y reuniendo coraje, Laura dejó la bolsa de pan en el suelo y se adentró en el maizal temblando ligeramente, mientras abría camino entre las espigas. «¡Me voy! ¡Aguante firme!» gritó ella, intentando no sonar asustada. Las sombras de las plantas se cerraban detrás de ella, tragándola en un laberinto verde, denso y silencioso. A cada paso, la costurera sentía el terror y la ansiedad creciendo en su pecho. Sabía que se estaba arriesgando, pero la necesidad de salvar a esa persona era más fuerte que cualquier miedo. «¿Hola? ¿Dónde estás?» La chica gritó, intentando localizar al joven. «¡Estoy aquí! ¡Por favor, ayúdame!» El chico respondió con su voz cada vez más débil y distante. Así que siguió adelante, decidida a encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde. La luz del sol apenas podía penetrar la maraña de hojas y espigas, y la humedad del maizal hacía que el aire fuera pesado y difícil de respirar. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, Laura llegó a un pequeño claro en el maizal, ansiosa por encontrar al niño. Pero para su sorpresa, no había nadie. El grito de socorro cesó y un silencio inquietante se apoderó del lugar. Confundida y asustada, ella miraba alrededor, intentando entender lo que estaba sucediendo. «¡Hola! ¿Dónde estás?» Pero nadie respondió. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el campo de maíz parecía diferente, como si hubiera cambiado de alguna manera. Los caminos que antes estaban abiertos ahora parecían cerrados y una atmósfera opresiva envolvía el ambiente. La pobre chica sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral y sabía que había algo muy malo en aquel lugar. Por lo tanto, con el corazón latiendo fuerte en el pecho, ella intentó volver por el camino que había recorrido, pero había desaparecido. «¿Qué? ¿Estaba aquí ahora? ¡No, no puede ser!» Pensó, aterrorizada. La joven se esforzó por encontrar una salida, solo que a cada paso que daba, el maizal parecía volverse aún más laberíntico y confuso. Mientras tanto, en la aldea, la preocupación crecía a medida que las horas pasaban y Laura no regresaba. Su madre, Isabel, y su hermana, Lina, comenzaron a sentir un miedo creciente y decidieron buscarla. «Mamá, voy a buscarla. Seguro que está perdida», dijo Lina, angustiada. «Vamos juntas, hija. No podemos dejar a tu hermana sola por ahí», respondió la señora con una mirada preocupada. Las dos salieron de casa y comenzaron a preguntar a los vecinos si alguien había visto a la chica. El sol comenzaba a ponerse y el aire fresco de la noche traía consigo un clima de tensión y aprensión. «Señor Joaquín, ¿ha visto a Laura por ahí?», preguntó Isabel a un vecino. «No, Isabel. Yo estaba trabajando en el huerto todo el día. No había nadie», respondió el hombre. Las dos continuaron la búsqueda por la villa, cuestionando a cada habitante que encontraban, pero nadie parecía saber el paradero de la costurera. A medida que la noche avanzaba, la desesperación tomaba cuenta de sus almas y la angustia crecía a cada minuto que pasaba. Bastante tiempo después, alguien mencionó que había visto a Laura caminando hacia el maizal esa mañana. Oír eso hizo que el corazón de mamá y hermana se congelara de miedo. Todos en el pueblo conocían los rumores e historias sobre el maizal y pocos se aventuraban en él. «Mamá, ¿qué vamos a hacer?», preguntó la chica con lágrimas en los ojos. «Vamos a seguir buscando, hija. Ella no sería ingenua de entrar en aquel maizal», respondió la señora, intentando mantener la esperanza. Y así, la búsqueda de la joven se extendió toda la noche. Los habitantes de la aldea se unieron y buscaron a la chica alrededor del maizal con antorchas, gritando su nombre y rezando para que estuviera a salvo. Encontraron la bolsita de pan en la entrada, sugiriendo que ella había entrado por entre las mazorcas, pero nadie tenía coraje siquiera de pisar aquel lugar. El maizal parecía tragarse cada grito y cada susurro. Y así, desafortunadamente, la costurera fue reportada como desaparecida. En los días y semanas siguientes, la búsqueda de ella se hizo cada vez más intensa. Carteles con su rostro fueron esparcidos por la región y equipos de búsqueda voluntarios recorrieron cada rincón del pueblo y sus alrededores. Sin embargo, no se encontraron señales de Laura. Isabel y Lina pasaban las noches despiertas, llorando y rezando por el regreso de su hija y hermana. El dolor y la angustia eran casi insoportables y la incertidumbre sobre su destino consumía sus corazones y pensamientos. Los meses siguieron y la esperanza de encontrarla viva fue disminuyendo. El pueblo, antes lleno de vida y alegría, se convirtió en un lugar sombrío, con los habitantes abatidos y tristes. La historia de la desaparición de la joven se convirtió en una advertencia, un recordatorio del peligro que representaba el maizal. Sin embargo, a pesar de todo el dolor y sufrimiento, la madre y la hermana de la chica nunca desistieron de buscarla. La casa de la familia se convirtió en un santuario para la memoria de Laura, con sus fotos y pertenencias esparcidas por todos los rincones. Era una verdadera pena, y con lágrimas en los ojos y el corazón roto, Isabel y Lina pasaron a enfrentar la dura realidad de que tal vez nunca más la vieran, y fue decretada su muerte. El pueblo entero se unió en duelo, compartiendo el dolor y la angustia de la familia. Y así, ha pasado un año desde la desaparición de Laura. La vida en el poblado nunca fue la misma, y la sombra del maizal se cernía sobre todos, concluyendo que quien entraba nunca salía. Sin embargo, en un día como cualquier otro, el sol brillaba intensamente en el cielo azul, y la gente seguía con sus rutinas. De repente, algo inesperado sucedió. Una figura femenina apareció en la entrada de la aldea, llevando a un bebé en brazos. Los residentes pararon lo que estaban haciendo, mirando incrédulos a la mujer que se acercaba lentamente. Isabel y Lina, reconociendo la figura a distancia, no pudieron creer lo que estaban viendo. Ellas corrieron hacia ella, con lágrimas en los ojos y el corazón acelerado. Y cuando se acercaron, se dieron cuenta de que era Laura, la joven perdida. ¡Laura, volviste! exclamó la hermana, corriendo a abrazarla. ¡Mi hija, mi hija! sollozaba Isabel, también abrazando a la joven con fuerza, mientras ella aún parecía desorientada, sosteniendo al bebé en brazos. Todos la miraban extrañando, pues su cabello estaba más largo y con un color diferente, y sus ropas eran inusuales, como si fueran de 60 años atrás. Laura observaba alrededor, tratando de entender dónde estaba. Poco a poco, la realidad se instaló en su mente y se dio cuenta de que estaba de vuelta en la aldea, rodeada por su madre y hermana. ¿Yo estoy de vuelta? Preguntó todavía aturdida. Mientras la noticia del misterioso regreso de la joven se difundía, los habitantes comenzaron a reunirse a su alrededor, ansiosos por entender lo que había ocurrido. Muchos murmuraban entre sí. Algunos expresaban miedo y preocupación, mientras que otros parecían esperanzados de que la mujer pudiera traer alguna explicación para lo que ocurría con el maizal. Después de todo, ella era la primera persona en regresar de allí. Laura, ¿dónde has estado todo este tiempo? ¿Y de quién es este bebé? Preguntó una vecina, curiosa. Ella vaciló por un momento, mirando al niño en sus brazos y luego a los rostros ansiosos y preocupados a su alrededor. Ella sabía que su historia era difícil de creer, pero sentía que necesitaba compartir su experiencia. Voy a contarles todo, pero primero necesito sentarme, dijo, con una mirada cansada y abatida. La madre y la hermana la llevaron hasta un banco de madera cercano, donde la multitud se acomodó para oír su historia. La chica respiró profundamente y comenzó a describir cómo había sido transportada a otro tiempo, poco después de entrar en el maizal. Ella habló de lo diferente que era el pueblo, con casas más simples, pero como si hubieran sido recién construidas. Las calles aún eran de tierra y los vehículos eran antiguos, como solo había visto en fotografías. Cuando salí del maizal, no reconocí el pueblo. Era como si hubiera vuelto en el pasado. Habló, mirando fijamente hacia abajo, mientras recordaba los eventos. La joven contó cómo un grupo de hombres la persiguió, intentando capturarla. Estaba tan asustada. Mi ropa era diferente a la gente de esa época y sabía que no pertenecía a esa época. Me notaron y querían atraparme. Corrí tan rápido como pude, golpeando puerta a puerta, pidiendo ayuda. Luego describió cómo finalmente llegó a la casa que ahora era la suya. Como prácticamente estaba golpeando la puerta, un bello hombre la abrió y ella suplicó por abrigo. Estaba aterrada y le dije que los hombres me perseguían. Me dejó entrar y me ofreció protección. A medida que la costurera hablaba, la atmósfera en el poblado se volvía cada vez más tensa e incrédula. Algunas personas susurraban, cuestionando la verdad en su historia. Y ella dijo, Intenté explicarle que no sabía dónde estaba y que venía del futuro, pero él no entendía. Aún así, me acogió y cuidó de mí. Con el tiempo, Laura y el joven se acercaron y se enamoraron. Se casaron y ella describió cómo su vida en el pasado había sido feliz, a pesar de las circunstancias inusuales. Nos casamos y tuvimos un bebé juntos. Este es nuestro hijo Caleb. Ella miró a su hijito en sus brazos. Le di el nombre de papá a él, madre. Habló mirando a Isabel, que estaba todavía asustada. Y continuó diciendo que el día en que el bebé nació, un estruendo y un temblor sucedieron. Y ella se vio de vuelta a su propio tiempo con Caleb en sus brazos. La gente de la aldea parecía escéptica. ¿Realmente esperas que creamos eso, Laura? Preguntó uno de los residentes, claramente desconfiado. Sé que parece imposible, pero es la verdad. No sé cómo sucedió, pero estoy de vuelta. Y este es mi hijo. Insistió la chica, intentando convencerlos. La gente siguió haciendo preguntas y la costurera respondió lo mejor que pudo. Sin embargo, su historia era demasiado extraordinaria para ser tomada en serio. Isabel, percibiendo el malestar de su hija y el creciente murmullo del pueblo, decidió intervenir. Pidió a todos que se retiraran y llevó a Laura y al bebé a casa. El regreso de la joven fue difícil y confuso. Ella lloraba a menudo con nostalgia del marido del pasado y de su vida allí. Con el paso de los días, la madre y la hermana se esforzaron para acomodarla, arreglando la casa y montando una habitación para su hijito. Las dos seguían haciendo preguntas, pero las respuestas de Laura no parecían tener sentido. En el fondo, ellas creían que la chica había huido, embarazado y estaba inventando aquella historia loca para justificar su ausencia. Aún así, estaban felices de tenerte de vuelta y también de tener un nuevo miembro en la familia, Caleb. Y así, la vida en el pueblo volvió a la normalidad y la costurera se adaptó a su nueva realidad. Hasta que, un día, mientras limpiaba la habitación, ella encontró un piso falso bajo el piso, debajo de la cuna de Caleb. Intrigada, lo arrancó y encontró una caja polvorienta que contenía el diario de su abuelo, Arturo, padre de su padre. Curiosa, Laura comenzó a leerlo, pero conforme ojeó las páginas, se encontró con una entrada que hizo su corazón casi parar de susto. El día que conocí a la mujer más hermosa de mi vida, Laura. La revelación la dejó sin aliento y un torbellino de emociones se apoderó de ella. ¿Sería posible que su historia fuera aún más extraordinaria de lo que ella pensaba? ¿El pasado y el presente estaban entrelazados de una manera que ella nunca hubiera imaginado? Con el corazón latiendo fuerte en el pecho, la joven continuó leyendo, fascinada y horrorizada al mismo tiempo, mientras la narrativa de Arturo se desarrollaba. Una hermosa chica rubia de ojos azules como el cielo llamó a mi puerta, desesperada y asustada. Parecía perdida y necesitaba ayuda. ¿Cómo podría negar mi apoyo a alguien en tal aflicción? Escribió Arturo. Laura leyó sobre cómo Arturo acogió a la misteriosa mujer en su casa y con el paso del tiempo se enamoraron y se casaron. Juntos, tuvieron un hermoso hijo al que llamaron Caleb. Arturo estaba radiante con el nacimiento de su hijo y, en el diario, describió la felicidad que sentía. El nacimiento de mi hijo fue un momento mágico e inolvidable. Estaba rebosante de amor y orgullo. Sin embargo, el diario también relataba el extraño acontecimiento en el día del nacimiento de Caleb. Hubo un gran estruendo y un temblor, seguido por oscuridad temporal. Cuando todo volvió a la normalidad, mi esposa y el bebé habían desaparecido. Arturo pasó meses buscándolos, sufriendo inmensamente la pérdida de su amada y de su hijito. La joven sintió un apretón de corazón al leer tales palabras. Y, al pasar la página, encontró una foto de sí misma, embarazada, al lado de Arturo. Ella entró en shock. Era la foto que ella y su marido habían tomado cuando tenía seis meses de embarazo. La chica estaba aterrorizada y comenzó a llorar, pensando en cómo su Arturo, su marido del pasado, había sufrido por su causa. Tampoco estaba comprendiendo cómo ese diario decía pertenecer a Arturo, su abuelo. ¿Qué estaba pasando? Entonces, su madre entró en el cuarto justo en aquel momento y cogió la foto. La señora casi tuvo un infarto. ¿Qué es eso, Laura? Preguntó la mujer con los ojos abiertos. ¿Qué? ¿Cómo? No puede ser. Esa. Esa eres tú, pero ese hombre es tu abuelo, mi suegro. Lina llegó corriendo al oír a su madre aterrorizada. Las tres se quedaron sin palabras, completamente confusas sobre lo que aquello significaba. ¿Cómo sería posible? ¿Su pequeño Caleb era en realidad su propio padre? ¿Será que ella, Laura, se casó con su abuelo y era la madre de su propio padre? Las preguntas flotaban en el aire, creando un clima de misterio e incredulidad. Así que vamos a explicar. ¿Su pequeño Caleb era en realidad su propio padre? Sucede que la joven había sido víctima de un fenómeno llamado paradoja de bootstrap, una situación en la que un objeto o información es enviado al pasado, creando un loop infinito y sin un origen claro. En este caso, Laura se convirtió en la madre de su propio padre, Caleb, en un ciclo temporal que no parecía tener un principio o fin. Intentó regresar al pasado para encontrar a Arturo y su aldea, pero el portal en el maizal ya no estaba. Así que tuvo que aceptar su destino y criar a su hijo Caleb en el presente. Caleb creció escuchando historias sobre su padre y el tiempo que su madre vivió en el pasado. Sin embargo, siempre pensó que se estaba volviendo loca, especialmente cuando mostraba su foto con Arturo. Su abuela Isabel ya había fallecido y su tía Lina se casó y se mudó a otra ciudad, por lo que el niño nunca tuvo la oportunidad de limpiar esta historia loca. Entonces, un día, Caleb, ahora de 16 años, estaba pasando frente al maizal y oyó a una mujer gritar desde adentro. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? La voz le era familiar, como si fuera de su madre, solo que parecía más joven. Intrigado, él entró en el maizal, pero luego se perdió. Desesperado, el hombre clamó por socorro. Socorro, estoy perdido, ayúdame, por favor. Él oyó a la chica gritando también. ¡Aguante firme, voy! Sin embargo, su voz fue quedando cada vez más lejos. Entonces, el niño siguió la voz hasta que llegó a un claro. solo que la mujer no estaba allí. ¿Hola? ¿Dónde estás? El niño gritó por ella, pero apenas oyó el silencio. De esa manera, Caleb intentó salir del campo de maíz que parecía infinito y solo después de unas horas, finalmente logró salir. Sin embargo, lo que vio lo dejó boquiabierto. El chico se dio cuenta de que estaba en otra época. Las calles, las casas, la gente, la ropa, todo era diferente. Caminó por el pueblo y se dio cuenta de que era su pueblo, pero como si lo hubiera sido en el pasado. Incrédulo y recordando la loca historia de Laura, fue a su casa y, al llamar a la puerta, fue atendido por un hombre que se parecía exactamente al hombre de la foto que su madre siempre mostraba. Ahí fue cuando comprendiste que ese era Arturo, tu padre, y que tu madre no estaba tan loca como siempre habías pensado. Pasmado y sin poder creer bien lo que estaba pasando, Caleb lo estuvo por un tiempo hasta que se animó y dijo, Hola, papá. Así, el chico pasó a vivir con su padre en el pasado, aprendiendo sobre la vida en aquella época y formando una conexión especial con él. Eventualmente, Caleb se casó con una hermosa joven llamada Isabel y tuvo una hija, a la que llamó Laura, en honor a la madre que nunca más vio. De esa manera, él perpetuó el ciclo temporal en el que su familia estaba envuelta, mostrando que el tiempo es un misterio fascinante y que aún no sabemos nada sobre la naturaleza del universo y, quién sabe, de nosotros mismos. Y si te ha gustado esta historia, seguro que el próximo video que aparezca en tu pantalla también te emocionará. No se olvide de suscribirse al canal, dejar el like y activar las notificaciones para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Un gran beso y hasta la próxima historia emocionante.